Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos. Luego de la derrota ante San Carlos, el técnico Ronald González dejó claro que ocupa un lateral derecho y mucho trabajo en todas las líneas. En el Zapriza no pudieron una vez más responder a su afición y ante una buena asistencia el equipo cayó derrotado en casa. Para los jugadores los errores fueron muchos y reconocen que falta trabajo y tiempo para ver plasmadas las ideas del nuevo entrenador. No fue de que nos pasaron por encima, pero lógico que ya estamos pagando esas desconcentraciones y al final no ganamos nada, no ganamos los tres puntos que queríamos y ahora, como le digo, aceptar la responsabilidad. Saber que con el equipo nos llegó dos, quizás tres en todo el partido y ahí nos anotan dos, eso es lo que más duele, sabiendo que fuimos superiores en todos los campos. El timonel Ronald González no ocultó que necesita algunas figuras en zonas específicas como la banda derecha y dejó claro que los objetivos siguen intactos a pesar de la derrota. Nosotros creemos que Jordan tiene grandes características, él puede desarrollarse más, pero también somos conscientes de que debe tener una competencia en su puesto para que él se pueda exigir aún más de lo que lo está haciendo. Los morados volverán a jugar este miércoles cuando reciban al Nacional de Medellín de Colombia a las ocho de la noche.